Música Tengan todos muy buenos días, este es el video de análisis técnico premercado para el 22 de diciembre del año 2016. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado. Y los niveles importantes, tanto soportes como resistencias, para el día 22 de diciembre del año 2016. Damos inicio a nuestro recorrido técnico diario con el índice Colcap, soporte ubicado en 1.320 puntos, incluso muy cercano a su promedio móvil de 200 días. En caso de ruptura de 1.320, el siguiente nivel de soporte estará cercano a los 1.310 puntos aproximadamente, esta convención que vemos en esta zona. Su primera resistencia técnica estará ubicada en 1.350, en caso de ruptura de 1.350, el siguiente nivel estará ubicado en 1.380. El índice Colcap permanece en un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario. Esto cástico ubicado en niveles de sobrecompra. Continuamos con Bancolombia Ordinaria, soporte técnico ubicado en 25.000 pesos. Recuerden que 25.000 pesos es una zona de alto volumen a precio. En caso de ruptura de 25.000 pesos, el siguiente nivel de soporte estará establecido en 24.700. Su primera resistencia técnica estará ubicada en niveles de 26.000 pesos. Conserva un desplazamiento alcista a la acción de Bancolombia Ordinaria en este marco de tiempo diario. Importante que en próximas jornadas permanezca en niveles superiores a los 25.000 pesos. Por su parte, la acción del Banco de Bogotá, soporte ubicado en 59.000 pesos. Y su primera resistencia estaría establecida en niveles de 62.000 pesos. En caso de ruptura de 62.000 pesos, el siguiente nivel estará ubicado en 63.000 pesos. La acción del Banco de Bogotá se mantiene en un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia, resistencia ubicada en 22 pesos. Y un nivel de soporte establecido en niveles de 20 pesos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia continúa con un desplazamiento alcista en este marco de tiempo diario. Continuamos con Celsia, soporte técnico ubicado en 3.900 pesos. Dicho soporte está cercano a su promedio móvil de 200 días, que es el de color azul. Y una resistencia establecida en niveles cercanos a los 4.200 pesos. Ya la ha respetado en dos ocasiones aproximadamente. La acción de Celsia conserva un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario. Por su parte, la acción de Cementos Argos Ordinaria, soporte ubicado en 11.300 pesos. Esta condición que vemos en este nivel. En caso de ruptura de 11.300, el siguiente nivel de soporte estará ubicado en 11.200 pesos. Su primer nivel de resistencia estará ubicado en 12.000 pesos. La acción de Cementos Argos Ordinaria recupera un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario. La acción de CLH, soporte técnico ubicado en 10.520. Esta condición que ya la ha respetado en dos ocasiones. Su primer nivel de resistencia estaría establecido en 11.500. En caso de ruptura de 11.500, el siguiente nivel estaría establecido en 12.000 pesos. Lo que era esta zona de soporte, sería convertido en un nivel de resistencia. Conserva su desplazamiento lateral. La acción de CLH en este marco de tiempo diario. La acción de Canacol, soporte técnico ubicado en 9.400. Estaría cercano a su promedio móvil de 200 días y esta condición que vemos en esta zona. Y su primera zona de resistencia estaría ubicada en 10.400. En caso de ruptura de 10.400, la siguiente resistencia estaría establecida en 10.700. La acción de Canacol conserva un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario. Proseguimos con nuestro análisis con la acción de Conconcreto, soporte ubicado en 10.050 pesos. Y una resistencia establecida en niveles cercanos a los 1.085. Esta condición que vemos en esta zona. La acción de Conconcreto permanece en un desplazamiento alcista en este marco de tiempo diario. La acción de Corfi Colombiano Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 37.300. Lo que era esta zona de soporte, se le convertiría en un nivel de resistencia. Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en 36.500. La acción de Corfi Colombiana permanece en un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario. Es tocastico ubicado en niveles de sobrecompra. La acción de Ecopetrol, resistencia ubicada en 1.400. Y su primera zona de soporte estaría establecida en 1.350. En caso de ruptura de 1.350, el siguiente nivel estaría ubicado en 1.300. La acción de Ecopetrol permanece en un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario. Es tocastico ubicado en niveles de sobrecompra. Continuamos con Empresa de Energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en 1.780. En caso de ruptura de 1.780, el siguiente nivel estaría ubicado en 1.760. Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 1.830. La acción de Empresa de Energía de Bogotá, conserva un desplazamiento bajista en este marco de tiempo diario. Continuamos con ETB, soporte ubicado en 580. Y una resistencia establecida en niveles de 615. Conserva un desplazamiento lateral, la acción de ETB en este marco de tiempo diario. Importante que en próximas jornadas no superen nuevamente a la baja niveles cercanos a los 580. Por su parte, la acción del Grupo Éxito, soporte ubicado en 14.500. En caso de ruptura de 14.500, el siguiente nivel de soporte estaría demarcado en 14.000 pesos. Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 15.200 pesos. La acción del Grupo Éxito permanece en un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario. La acción del Grupo Argos Ordinaria, soporte ubicado en 18.400. Recuerden que esta es una zona de alto volumen a precio. En caso de ruptura de 18.400, el siguiente nivel estaría cercano a los 18.200. Su primera resistencia estaría cercana a los 19.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y muy cercana a su promedio móvil de 200 días, conserva su desplazamiento alcista en la acción del Grupo Argos Ordinaria en este marco de tiempo diario. Continuamos con el Grupo Sur Ordinaria, que después de dos días en poder de la demanda, la oferta estaría tomando el control. Resistencia ubicada en 39.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Su primer nivel de soporte estaría cercano a los 37.400. En caso de ruptura de 37.400, el siguiente nivel estaría demarcado en 37.000 pesos. La acción del Grupo Sur Ordinaria, conserva un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario. La acción de ISA, resistencia técnica ubicada en 10.300, ya la ha respetado en tres ocasiones. Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en 9.700. En caso de ruptura de 9.700, el siguiente nivel estaría demarcado en 9.500 pesos. La acción de ISA, conserva un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario. Por su parte, la acción de Mineros, soporte técnico ubicado en 1.900. Y una resistencia establecida en niveles de 2.000 pesos. Conserva su desplazamiento bajista a la acción de Mineros en este marco de tiempo diario. Continuamos con el Grupo Nutresa, resistencia técnica ubicada en 25.200. Esta congestión que vemos en esta zona. Y ubicada también en su promedio móvil de 200 días. Su primer nivel de soporte estaría cercano a los 24.300 pesos. Conserva un desplazamiento alcista a la acción del Grupo Nutresa en este marco de tiempo diario. Continuamos con la acción de Preferencia Laval, soporte ubicado en 1.150. Es una zona de soporte mayor para este activo. Y una resistencia establecida en niveles de 1.200 pesos. La acción de Preferencia Laval comienza nuevamente un desplazamiento bajista en este marco de tiempo diario. Por su parte, la acción de Preferencia Laval, soporte establecido en 3.400. Esta acción que vemos en esta zona se la ha convertido en un nivel de soporte importante. Y una resistencia establecida en 3.800. En caso de ruptura de 3.800, la siguiente resistencia estaría demarcada en 4.000 pesos. La acción de Preferencia Laval conserva un desplazamiento alcista en este marco de tiempo diario. Continuamos con Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en niveles cercanos a los 27.000 pesos. Hoy pierde ese nivel por 20 pesos aproximadamente. En caso de ruptura de dicho nivel técnico, la siguiente soporte estaría establecida en 26.900. Esta congestión que vemos en esta zona. Su primer nivel de resistencia técnico estaría establecida en 28.000 pesos. Conserva un desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Laval con Colombia en este marco de tiempo diario. La acción de Preferencia Laval, soporte ubicado en 10.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Su primer nivel de resistencia estaría establecido en 11.000 pesos. En caso de ruptura de 11.000 pesos, el siguiente nivel estaría demarcado en 11.300. La acción de Preferencia Laval cemento Zargos se mantiene en un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario. Continuamos con Preferencia Laval vivienda, soporte ubicado en 29.500. Esta congestión que vemos en esta zona. En caso de ruptura de 29.500, el siguiente nivel estaría demarcado en 28.500. Su primera resistencia técnica estaría establecida en 30.000 pesos. Una formación que ha elaborado el mercado en las últimas jornadas de negociación. En caso de ruptura de 30.000 pesos, el siguiente nivel estaría establecido en 30.500. Esta congestión que vemos en esta zona. Conserva su desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Laval vivienda en este marco de tiempo diario. La acción de Preferencial Grupo Argos, soporte técnico ubicado en 17.500. Es una zona de alto volumen a precio. En caso de ruptura de 17.500, el siguiente nivel estaría establecido en 17.300. Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 18.000 pesos. La acción de Grupo Argos Preferencial abandona una estructura bajista que venía siguiendo desde el mes de septiembre del año en curso. Y comienza un desplazamiento alcista en este marco de tiempo diario. Importante que en próximas jornadas se mantengan niveles superiores a los 17.500. Concluimos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencial Grupo Sura, soporte ubicado en 36.000 pesos. Y una resistencia establecida en niveles de 38.400. Esta congestión que ya la respetan en tres ocasiones. La acción de Preferencial Grupo Sura conserva un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario. Es stocástico ubicado en niveles de sobrecompra. Esto es todo para el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!